¿Te ha pasado que has intentado hacer una transferencia desde tu banco a un exchange y no te han dejado? ¿Incluso has intentado pagar una factura con la empresa fuera del subcircuito y el banco te ha pedido explicaciones? Has intentado sacar dinero, dinero de tu banco, más de lo que ellos consideran normal, y te han dicho, no puedes, me tienes que dar una explicación de por qué y para qué quieres ese dinero. ¿Te das cuenta de que cada vez que quieres mover tu propio dinero tienes que pedir permiso por tu propio dinero? Y por un servicio además al que te obligan a acudir, porque tener banco hoy en día es prácticamente obligatorio. Sin embargo, con Bitcoin esto no ocurre. Toma nota, toma nota porque todo esto que está sucediendo es el inicio de algo muy, muy grande. El inicio de algo que si no estás apuntado, ya en la lista deberías estar. Deberías estar desde antes de ayer. Es una metáfora, no podemos controlar el tiempo, no podemos volver atrás. Si fuera así, madre mía. Pero cuanto antes estés, antes lo hagas, antes tendrás una pequeña parcela de libertad a la que recurrir cuando estos señores de la banca te digan, pide permiso nuevamente para coger tu propio dinero, que en ese momento te diré, no. Comenzamos. Bueno, 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 pues por aquí estamos, viernes, viernesito, espero que paséis un buen fin de semana a todos. Halvin, Halvin nuevo, vida nueva. Dentro de unas horas tenemos ya el suso dicho, Halvin, a ver qué pasa. Y de momento tiene pinta de querer subir, esa es la pinta que tiene. Además vemos el USDT en una zona de resistencia de la cual parece que no sale. Y eso, pues bueno, es positivo para el precio de Bitcoin, ya lo sabemos. Pero hay que ver una cosa. A sobreventa no ha llegado. De momento ha llegado a esta zona, igual que la anterior, ¿no? En el RSI hablo. Podría darse la vuelta y seguir subiendo. Y también puede ser, vamos a ver, porque eso será para la semana que viene. Como ahora nos han dejado así de esa manera. Voy a hacer una cosa aquí que tengo pendiente, disculparme un segundo. ¿Vale? Entonces, bueno, como... Como... Es viernes y los futuros del CME cierran. Y vamos a ver qué gap se genera. Si es que se genera algún gap. Siempre se genera alguno. Para que al final, bueno, de una forma o de otra. Al final, los cerramos todos. En fin. Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Que llegó a la zona de soporte. Podemos verlo quizás aquí. Y esto es un esquema que yo tengo... Una posible previsión. Y de momento, ¿qué pasa? Caímos. Retesteamos. No pudimos. Bajamos. Retesteamos. Vamos a ver si esta vez podemos. Bueno, es que decir eso es un poco raro. Pero bueno. A ver si esta vez puede ser. ¿Vale? Para mí es bastante probable que no se pueda. Y tengamos que caer y hacer un dibujo de este tipo. ¿Vale? Un doble suelo más abajo. Para luego subir. No sé exactamente en qué momento va a ser. Ni cómo va a ser. Porque evidentemente estamos con ese efecto halving. Si nos tenemos que fijar en algo. ¿En qué? Bitcoin 4 horas. RSI. Nuevamente vuelvo a insistir en estos pequeños detalles. Vamos aquí. Y toque. Toque. Nos acercamos a la zona. Otro toque. Falsa ruptura. Estamos en ello. Estamos en ello. Si el fin de semana rompe. Adasta. ¿Qué creéis que puede pasar? Pues que el domingo volveremos a caer. Para cerrar ese gap. O si no. Lo haremos a posteriori. ¿Vale? Gaps en un precio tan alto. Yo no creo que se vayan a mantener mucho tiempo. Bien. Dicho esto. Yo creo que bajaremos otra vez a la zona inferior del canal. Que tenemos aquí en RSI. Baja otra vez a la parte inferior. Para luego ya. Y nos van para arriba en diario. Tachán. Lo vemos aquí. Vimos que ya hicimos uno. Con este canal plano. Vimos cómo estamos haciendo otro. Con este canal plano. Bueno. Pues al final vimos cómo rompimos el canal por debajo. Y salimos disparados. Y yo creo que es un poco el dibujo que podemos hacer dentro de este canal. No sé si va a ser en este movimiento ya. O todavía vamos a ir otra vez arriba. Volver abajo. Pero algo así es lo que yo me espero. ¿Me puede equivocar? Por supuesto. Me equivoco mogollón. En fin. Por cierto. ¿Alguno sigue el trade? Ah bueno. Sí. Al más de uno lo ha sido el trade del de ayer. Felicidades. Bien. El Total Market de momento. Una vela muy muy bonita. Muy bonita. De intentar recuperar esa zona. Pero todavía no lo atraviesa. Pero bueno. Está bastante bien. ¿Por qué? Porque cierra por encima. O parece que quiere cierra por encima. De este apoyo que hay aquí. Este vértice aquí tan potente. Y la dominancia de Bitcoin un poquito alza. Poquito. Entonces. ¿Qué pasa? Teníamos mercado verde. Dominancia de Bitcoin que sube poquito. Muy poquitito. El dólar que baja un poquitito. Está bajando más y subiendo más. Pero bueno. Ahí está. En una zona rara. Pues altcoins ganando terreno algunas. Así que. Pam. Bueno. Inyecte. Ya volvemos otra vez a lo de siempre. ¿No? Ya sabemos que. Bueno. Ya sabemos. Ya vimos que. Se ha soportado muy bien la línea de tendencia principal de todo el movimiento. Y está en una resistencia. Tenemos cositas pendientes. ¿Vale? Tengo que ver algunas. Las voy a ver mañana. Hoy no. Mañana. ¿Por qué? Pues porque tengo un poquito de cosas que. Pendientes que hacer. Ya sabéis que tengo. Estoy en modo enfermera. Y. Es complicado. Entonces. Bueno. No me da tiempo a todo. Me gustaría. Ya me gustaría que me diese más tiempo. Pero tengo aquí. La lista. Tengo aquí. NACA. Tengo Neblio. Tengo varias cosas apuntadas. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con el resto de altcoins? Vamos a la parte más negativa. Y es los cortos de Bitcoin que caen. ¿Vale? Noia. Tom. Reggaetón. Que baja un 5.70. HDX un 5 y pico también. Noodle. 4 y pico. CASH que refresca más. Un 3.37. Zona de soportillo. ASTR Preserge. También están por aquí. Kinear. Pero ya estamos en 2%. O sea que tampoco es nada. Vamos al lado positivo. Que es el que más mola. Library Gage. Que bueno. Siguen existiendo. Ahí están. Siguen. Yo te voy a ver. Tengo unos cuantos miles por ahí. Así que hacemos con ellos. Trias. 21%. Pim, pam. Toma la casita. Es menudo rebote importante. Y está justo ahora en zona de resistencia. Lo vemos bastante claro. Sí. Aquí. Pam. Toque, toque, toque. Y justo está tocando esta resistencia. Si la rompe. Buen punto. Importante. ¿Qué debe de hacer Trias? A los que estéis dentro de Torridas. Tachán. ¿Vale? La ruptura de esa línea de tendencia. Y eso supondría. Y sería muy bueno pasar 50% del canal RSI. De momento. Fijaros en una cosa. ¿Vale? El RSI. Toque, toque, toque. Pasa. ¿Vale? Está diciendo. Oye. Que yo me voy para arriba. Pero la acción del precio aún no. La acción del precio. ¿Qué tiene que hacer? Pasar la resistencia. Una vez que la... O sea, perdón. La línea de tendencia. Una vez que la pase. Diréis. Acción del precio junto con RSI. Arribota. ACH Tir Rune. O 11.45. Muy bien. De una zona de soporte. Rompiendo. Pues bueno. A ver si es capaz de llegar a los 6.5. Que es la siguiente opción que tiene. La siguiente zona. Y desde donde estamos ahora mismo. Sería un 18%. No está nada. Pero que nada mal. ICP. Mucha gente en ICP. Muy bien. Igual. Llegó a la zona de soporte. Tocó. Y... Para arriba. A la resistencia. A los 15. De donde estamos. A los 15. ¿Cuánto tenemos? Hay... Pues un 10. 11%. Atasei. También seamos 6. ¿Cuántos 6? 6. 6. Pues mira. Aquí está en plena resistencia. RMK. Height. Cell. Tía. Jo. Tía. Resistencia. ¿Vale? Véis que hay muchas que están en esas resistencias. Que si la rompen. Mañana puede ser un sábado. Sábado de té. Día de altcoins. Con halving incluido. Tela marinera. ¿Vale? Interesante. Alpaca. Iris. Fio. Bell. TRB. Bosson Protocol. También está por aquí. MDX. ZRX con un 5%. Muy bien. Rose. Un 5%. Prácticamente redondo. Igual. Zona de soporte. La ha soportado. Muy, muy bien. Porque además. Esa zona. Fijaros. Es un zonón. No es una zona. Es un zonón. ¿Vale? Súper importante. Me apoyo. Y a partir de ahí. E intentar crecer. Estaría muy, muy bien. Yo creo que sí. Que por ahí pueden ir los tiros. Si no nos lo hacen ninguna bendita. Esa ya sabéis. ¿No? Fet también está por aquí. SIS. Un 4.63. Igual. Zona de soporte. Venga. A comerse esa resistencia que tiene ahí arriba. Este vértice del doble techo. El vértice que hay aquí. Está haciéndole resistencia en este momento ahora mismo. Ajix. 4.33. Muy bien. Otra de las buenas. Muy, muy buenas. Melon Digibytes. También anda por aquí. Que también lo está haciendo bastante, bastante bien. En general. Las halvings no se han portado nada mal. Hay gente que dice. No. Es que han subido poco. Señores. Es que el halving es mañana. Hoy no. Mañana. Dentro de unas horas. Todavía no hemos llegado a ese punto. Así que. Hay mucha gente encima que habla sin haberlo pasado nunca. Sin conocerlo. Hostias. De verdad. A mí me resulta a veces muy, muy, muy duro. Y me tengo que morder mucho la lengua. Pero. Bueno. En fin. Hay de todo. En la viña del señor. Bet. También está haciéndolo bastante bien. Está en una zona de acumulación previa a salir posiblemente disparado. Compound. 2.90. Bueno. Zona de soporte. Y un dibujo muy parecido a muchas de las que hemos visto. Y poco más que añadir. De momento simplemente es esperar. A ver el efecto halving. Qué tal la semana que viene. Yo creo que es una clave súper importante. ¿Qué ha pasado? Que hemos estado en una semana en la que se han pagado impuestos. Ha habido que sacar mucha pasta. Para. Oye. Pues pagar todo eso. Eso está bien. Y. Y. A partir de la semana que viene. Se puede recomponer. Los mineros. Cuando van a decir. Oye. Que aquí pasa algo raro. Una semana después del halving. O diez días después. ¿Por qué? Porque es cuando le viene la factura de la luz. Y se tienen que adaptar. Básicamente. Y. A partir de ahora empiezan a hacer cálculos. Vamos a ver. ¿Cuánto minamos ahora? ¿Cuánto minamos? Porque no es directamente proporcional. Ya lo sabéis. O deberíais saberlo. Porque la dificultad es diferente. Porque. Cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas. Entonces. Vamos a ver cómo se adaptan. Yo creo que hay muchos adaptados. Ya más preparados. No como. En ciclos anteriores. Que se han puesto a investigar. Venga. Yo me pongo aquí a minar. Como un loco. Invierto en mineros. Invierto en luz. Invierto en. De todo un poco. Y luego. Se han arruinado. Mucha gente que no ha calculado bien. Se ha arruinado. Hablo de grandes mineros. Evidentemente. Así que bueno. Espero que. Y yo creo que esta vez. Esas empresas. Sí están bastante más preparadas. Pero. El efecto halving. Tiene un impacto directo en la minería. Siempre ha sido así. Siempre será así. Porque evidentemente. Aunque tus costes estén muy. Ajustados. Estés con energía renovable. Es una serie de cosas. Son infraestructuras. En las que has tenido que invertir. Y las hay que pagar. Así que. Poco más que añadir. Terminamos con Bitcoin. En cuatro horas. Estoy intentando romper esta línea de tendencia. Que es esta chiquilina. Simplemente no es importante. No es nada importante. Es más importante la zona horizontal. De hecho. La voy a quitar. Porque ahora mismo. No nos interesa para nada. Esta otra. Que hay aquí. También la voy a quitar. Porque ya no nos interesa para nada. Lo dejamos más limpio. Y si me interesan confluencias. Son estas dos confluencias que tenemos aquí. Me interesan bastante. Son unas probabilidades bastante. Bastante probables. Aunque aquí. Hayamos caído un poquito más vertical. Ahora recuperemos un poquito. Podemos horizontalizar. Y creo que esta línea de tendencia. Es clave. Clave. De momento. Zona de 56. Sería una zona muy interesante. Pero. Por encima. Y por encima. Y por encima. Tenemos que ver. Que si rompemos esta zona. De los 65 y medio. 64 y medio. 65 y medio. Si podemos. Intentar. Ir a tocar. Ya la zona de 68. 69. Y oye. Pues eso. Tampoco estaría mal. Dentro de todo este movimiento. Porque si nos fijamos. Y somos realistas. Vinimos. Aquí caímos. Venga. Subimos. Venga. Movimiento arriba. Movimiento abajo. Movimiento arriba. 50% del canal. Movimiento arriba. Movimiento abajo. Podemos ir. 50% del canal. Movimiento abajo. ¿Qué tocaría? Movimiento arriba. Ahí. Ya veremos. Bueno. Esto es todo un poco lotería. En ese aspecto. Pero de momento. Estamos soportando. La zona de 60. Que la zona de 60. Se haya. Permanecido en ella. Sin perderla. Y. El volumen. Haya subido. Aquí está en ascenso. El volumen. Creo que es bastante bueno. Porque fijáis. Que en toda esta zona. Había bajado el volumen. Hemos tenido un pequeño pico. En esta caída. Y en esta subida. Que hubo aquí. El volumen. Era un poquito. Castañita. Un poquito castañita. En la caída. Ha habido mucho intercambio. Se ha generado bastante volumen. Y ahora. Si se recupera el precio. Con un poquito más de volumen. Pues. Oye. Yo creo que puede estar bastante. Bastante bien. Así que bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver que pasemos un buen fin de semana. Feliz Halvin a todos. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.